Yo creo que de vez en cuando hay que mentir o no decir la verdad. Creo que hay veces que incluso el oponente o con el que estás te lo pide. Que tú vas a decir, te tengo que contar una cosa y el otro te mira como diciendo, no, no, que no sea eso que... Hay cosas que se saben y a lo mejor no hace falta explicitarlas. Aún así, a veces la mentira no toca, depende del caso, ¿no? Bueno, pero todo es cuestión de la proporción. Sí, pero que la mentira está muy mal vista y a veces suaviza las cositas. Sí, bueno, dicen que si todo el mundo dijera la verdad, la sociedad se desmoronaría, ¿no? O sea, nadie podría aguantar todo lo que hemos construido, que se han construido en las mentiras. La verdad, que la gente está diciendo, no, no, yo no digo mentiras. Hay un metaestudio, un metaestudio es la suma de muchos estudios. O sea, y el metaestudio da un veredicto y es que cualquier ser humano miente una media de 30 veces al día. Sí, 30 veces al día. Eso es muy bueno. Una mentira es, por ejemplo, llegar al trabajo y a lo mejor tu jefe te parece un gilipollas. Claro. Entonces, tú no se lo dices, tú dices, hola, y hace un chiste y tú te ríes. Eso también... Exacto. Ahí van dos. Eso puntúa. Eso puntúa. Pero luego están las cosas que hablan de que mienten y quieren hacerse pasar por verdad. Que hablasteis el otro día. Bueno, el otro día, pues fíjate, hablamos con Penélope de las fake news. Eso es. Y ya que sacas el tema, me gustaría saber qué opinas tú, porque una cosa es que mientan... Hablemos de Penélope y de ti. Sí. ¿Vale? Una cosa es que mientan de los famosos y tal. Pero hay una cierta inquina... Totalmente. O una, ¿cómo diría, violencia hacia vosotros que raya la falta de respeto. Sí, por cierta prensa, no por todo. No, no, no. A mí lo que me produce coraje es que se le dé credibilidad a cosas que tienen que ver con la mentira más... que tiene el único objetivo de hacer daño, de desmontar una imagen o crear una imagen a la semejanza que ellos quieran. Pues eso, un tipo que va de vacaciones y se gasta unos precios astronómicos sobre cosas que hicieran plantas de hospitales o cosas que son absolutamente mentira y que hace que la gente tenga ya un punto de vista totalmente motivado por las mentiras que producen ese cierto tipo de prensa, ¿no? Y que, como tú decías, al final todo se reduce en los clics. Sí. Y los titulares más dolientes y más fuertes y más irrespetuosos son los que tienen más clics. Claro, los clics dan dinero a las webs, pero los clics no son gratis para la víctima. Claro. Si tú eres la diana, la gente de repente tiene prejuicios cuando se acerca a ti y de repente piensa que podrías hacerlo porque si tienes la pasta, que no lo sé si la tienes o no, me parece de puta madre que la tengas, y te gastas un dinero en un hotel, pues oye, es tu dinero, lo haces trabajando, viajas por todo el mundo y eres muy bueno. A nadie debería de... Sí, sí, pero tal como está esa la noticia, aparte de que era mentira y que yo nunca pagaría eso por un hotel nunca en ningún sitio porque parece indecente, aunque lo tuviese, es como se cuenta la noticia, ¿no? Para poner ahí el dedo sobre la misma llaga todo el día para que la persona que en ese momento recibe ese retrato sea siempre el retrato que ellos quieren, ¿no? Está bien que se sepa... Soy yo, eres tú... Sí, sí, a mí me tocan las mías, a ti las tuyas y a ti las tuyas, pero está bien que se sepa también que eso no es gratis, que tú te sientes humillado porque dices, oye, me hacen esto, pero yo no puedo decir nada. Claro. Yo no puedo decir, oiga, esto es mentira, y siempre hay uno que te dice, no, no, es peor. Exactamente, pero también está bien tener este espacio o traer los espacios, aquellos que tengan redes sociales para hablar de ellos mismos cuando ellos quieran, ¿no? Y desmentir o decir... A mí es que me cuesta mucho eso de la red social, pero yo te agradezco que este momentito, y ya con esto paro, para dejar y retomar el tema que hablasteis y que bien hablasteis el otro día, ¿no? Oye, volviendo a la... No, voy a volver a la envidia. Venga. No, ya que estamos... Porque esto, detrás, suele haber un poco de envidia, ¿no? Hay algo... En este país se lleva mucho. Sí, es un deporte. En el día, ¿no? Hay mucha gente que le va muy bien y de repente la gente empieza a criticarlo, y a Javier lo conozco hace años, y lo que más valoro es yéndote tan bien como te va, ¿no? Y a alguna gente le va y a algunos que se vuelven un poco orgullosos, medio locos y demás, ¿cómo conserva la honestidad, la limpieza, el ser íntegro con lo mismo? Sin más valor que eso, sin darle un valor añadido a que yo soy normal, y lo sigue siendo también, ¿sabes? Y me parece que no es fácil, y que hay gente que quiere ensuciar todo eso, que es realmente muy feo de cara a ellos mismos. Eso hay cosas que, como te dice el papá, eso no se hace. Eso no se hace. Tengo curiosidad por una cosa. Esta vez no es la envidia nacional, sino la mundial. O sea, cuando tú ganas un Oscar, tus compañeros de profesión se alegran de verdad. Porque, claro, cuando empieza la gala, allí casi todo el mundo está nominado. O sea, todo el mundo es potencialmente ganador. Pero cuando acaba la gala, solamente sois unos pocos los que os habéis llevado el Oscar, y solo sois unos pocos los que vais a trabajar en las mejores películas el año que viene. Y no sé si cuando van a saludarte a decirte, ¡ah, qué bien, Bardem! Bueno, yo he estado en los dos sitios. Tuve la suerte y el milagro de que ganase, y luego he estado nominado dos veces donde no gané. Y aún así, aún sabiendo que no vas a ganar, cuando van a abrir el sobre, no puedes evitar decir, y si dices mi nombre. Siempre hay un mínimo de esperanza. Bueno, vuestro programa también estuvo nominado a los Emmy. Sí, sí. Dos veces. Dos veces. Y bueno, ¿estuviste o no estuviste? Yo estuve en la primera, la segunda.